Y continuamos dando seguimiento a lo que ha sucedido en las últimas horas en el interior de la república. Nos vamos a ir ahora a Sololá, específicamente a Santa Catarina, Palopó, en donde un árbol estaba bloqueando dos carriles. Con apoyo de los bomberos voluntarios se despejó la ruta. Y es que a través de las imágenes que usted tiene en su pantalla puede observar cómo han afectado las fuertes lluvias en este lugar. Después del monitoreo que se ha realizado por parte de las autoridades, por los derrumbes también que se han generado en consecuencia de estas fuertes lluvias en dirección hacia Panajachel, el gobernador del lugar dio como medida de prevención el cierre temporal durante la noche y madrugada de la RN1, esto es de Sololá, hacia Panajachel, en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil, dejando transitar únicamente en este sector a las unidades de emergencia. Y bueno, también el apoyo por parte de la CONRED, manteniéndose en apresto para poder así colaborar si se generaba alguna emergencia. Y es que las imágenes nos dejan ver la emergencia que se podía generar tras ya la saturación existente en los suelos. Vean nada más esto y ahora estas fuertes inundaciones que se generaban con bastante fuerza en diferentes puntos importantes. De la ruta de Sololá hacia Panajachel también se reportaban varios derrumbes, que son los que usted tiene en su pantalla. Sí había paso, pero el paso era bastante restringido debido a que estaba obstaculizando prácticamente a todas las personas que necesiten transitar en el lugar. Por favor, mucha precaución porque esta es información que se genera ya en horas de la noche, en las primeras horas de la madrugada de este día. Se está trabajando para poder liderar tanto la ruta como para así realizar el monitoreo y que todas las personas en Sololá tengan todas las precauciones. Pero es prudente también que usted conozca.